Amigos, hoy es una rodada muy especial porque nos estamos viendo a dar una vuelta un circuito de 170 kilómetros vamos emparejados, vamos con parejas, bueno, algunos compañeros vamos con nuestras parejas, novias, esposas y otros compañeros van solos pero va a ser una bonita rodada porque vamos a disfrutar de estos lindos paisajes el clima está muy agradable, no está lluvia estamos simplemente esperando que vengan un par de amigos más y listo, empezamos con la rodada amigos, así es que, quédense, este video va a estar muy chévere bueno amigos, como les dije, hoy tenemos una ruta en parejas estamos emparejados, vamos, no sé cuántos vamos 2, 4, 5, 6, creo que unas 12 personas y vamos a hacer ese anillo, como dije, ese circuito a ver, cuál es el destino de hoy primero Taday, un sector, una parroquia que se llama Taday luego de la parroquia Taday avanzamos hasta la parroquia Pindilig y luego de Pindilig avanzamos a una parroquia que se llama Rivera le conocen también como Xoray Xoray son las tres parroquias orientales de la provincia del Cañar y este, una vez ahí llegaremos a llegaremos a la represa Amasar trataremos de cruzar la represa Amasar y una vez que cruzamos la represa Amasar ya pasamos a la provincia del Azuay y en la provincia del Azuay llegaremos hasta el sector del PAN acuérdense, el PAN ya es un sector que hemos visitado mucho pero esta vez estamos dando una vuelta para regresar por ahí, por la provincia del Azuay así es que ese es el itinerario de hoy mis amigos una linda ruta empezamos ¡Gracias! 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 Entramos ya al desvío que nos lleva al oriente hay un desvío, acuérdense, por la parte de abajo está nublado, está muy nublado por la parte de abajo vamos a hacia Paute y en este desvío ya vamos a todas las parroquias las parroquias orientales por lo que vemos está nublado por acá por el oriente resulta que está con un poco de lluvia incluso y esta vía es asfalto pero tiene unos pedazos que son un poco complicados así es que esta es la que nos permite llegar hasta nuestro primer destino que es Taday así se llama la parroquia Taday muy muy nublado ojalá que acá más adelante ya se componga la visibilidad está bastante nublado ¿no? listo continuamos viaje amigos la visibilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagino que ya el pueblo está más adelante porque no encontramos todavía el pueblo, no el pueblo de Taday. Donde está la iglesia, la plaza principal y todo, ¿no? Pero ya llegamos al primer pueblo, primera parroquia oriental. De aquí la siguiente será Pindilig, así como se escucha, Pindilig. Ahí vamos. En esta vía existen, van a ver ustedes ese tipo de centrales eléctricas. Justamente porque nos dirigimos a la represa de la hidroeléctrica Mazar. Entonces en el camino vamos a ver muchos de estos tipos de estaciones de luz. Y bueno, hace ya algunos kilómetros decía bienvenido a Taday. Pero no llegamos todavía al pueblo. No sé si es que hay que adentrarse o pasamos ya, hay que adentrarse hacia algún lado de la vía para entrar al pueblo. No recuerdo realmente. Pero miren, continuamos camino, continuamos ruta y no... El pueblo, el pueblo de Taday no lo encontramos. Bueno, al menos no lo veo. No sé si nos falta todavía recorrer un poco más. Creo que sí. Creo que nos falta recorrer un poco más para llegar hasta el pueblo de Taday. Muchos carros cargueros de leche. Aquí se da la producción láctea muchísimo, ¿no? Mucha gente se dedica a la ganadería y leche. Vamos a ver también muchos camiones, camioncitos de leche, ¿no? Creo que este es el pueblo, sí. Creo, sí, muy bien, este es Taday. Les da la bienvenida, dice. Entonces, sí, este es el pueblo de Taday. Aquí está. Primer pueblo. Primera parroquia oriental de las tres que vamos a visitar. Allá al fondo está la iglesia, miren. Son las nueve, más o menos, bueno, al ritmo que estamos viniendo. Salimos creo que 20 minutos para las nueve de la mañana. Son las nueve y diez. Entonces, más o menos unos 30 minutos de viaje. Porque venimos despacio. No tenemos ningún apuro en correr. No somos de las personas que andamos correteando por las vías, ¿no? Tratamos de relajarnos, andar tranquilos, disfrutar de la ruta, disfrutar de la rodada, ¿no? Entonces, Taday, primer pueblo. De aquí, creo que no hay mucho, mucha distancia hasta Pindilig, que es el próximo pueblo, ¿no? Cuatro kilómetros, nos dice, miren. Está cerca, cerquísima. Pindilig, cuatro kilómetros. Entonces, de aquí, cuatro kilómetros más y llegaremos a Pindilig. Pindilig, cuatro kilómetros. ¡Pindilig! Me parece que llegamos ya a Pindilig Pindilig Decía cuatro kilómetros y creo que ya andamos cuatro kilómetros Sí, efectivamente Este es el pueblo de Pindilig Segundo Segunda parroquia oriental Que vamos recorriendo De la provincia Del Cañar El Cristian no asoma Así está Así está ¿Qué ves? ¿Tú muer o que te cua? Sí ¿Tú muer o que te cua? ¿Fuién? Después de una parada de una parada para tomar café en Pindilig, continuamos viaje de aquí, la siguiente parada será la represa Masar Siguiente parada la represa Masar, estamos de aquí a no sé cuántos kilómetros, creo que unos 15 de la represa Masar, calculo yo, no sé, más adelante habrá algún alguna señalización que nos indique la llegada y después de la represa Masar daremos la vuelta para salir a El Pan Amigos, los paisajes aquí son únicos los paisajes son únicos porque tienen zonas montañosas espectaculares la vía está en buen estado, claro que hay hay pedazos, pedazos de vía que están con falta de mantenimiento, están destruidas pero no es mayor cosa, al menos hasta el momento, no, hasta el momento pero paisajes maravillosos amigos paisajes increíbles, paisajes espectaculares, miren qué lindo, qué lindo ¿Qué es lo que se llama? Amén. 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 Central hidroeléctrica hidroeléctrica Alassane. Como dije, vamos a encontrar aquí algunas de estas, ¿no? El camino un tanto... Hay unos sectores que son un poco dañados pero es normal por el clima. Un poco la... la vegetación. Entonces es normal, ¿no? Encontrar, por ejemplo, este tipo de... de pedazos de tierra, de lodo en la vía. Pero es normal, es normal. Ya sabíamos que... Ya sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto. Hay que ir despacio porque tomemos en cuenta que estamos entre dos personas. No estoy solo. y dos personas en vías con muchos baches con... y sobre todo con piso mojado. Hay que tomarlo con... con cuidado, ¿no? Bueno... Estamos ya cerca de la represa, amigos. Prácticamente estamos entrando... en la zona... de la represa. Impresionante, se ve desde acá. Impresionante. El camino, sí. Unos trozos bastante... malucos, malucos. Pero nada que no se pueda transitar. De aquí tenemos que entrar... para allá... cruzar todo eso... cruzar la montaña... y salir a... al cantón El Pang. El acceso tiene muchas curvas. Muchas curvas. Estamos descendiendo ya algunos kilómetros... para llegar... justamente a la represa. Miren, está destapada. Qué hermoso que se ve. Está destapada una... un desfogue... impresionante. Impresionante ese desfogue. Miren. Camino con muchas curvas. Ahora, esperemos que la... que la unión a la... a la vía... a la provincia de la Azuay... no sea un camino de tierra, ¿no? Esperemos. de ahí tenemos que subir así... toda la represa... para poder cruzarla, ¿no? Ojalá no tengamos que pedir... algún permiso... o alguna cosa. Imagino que... imagino que no. Esperemos que no. para poder cruzar la represa de acá. Ojalá no nos topemos con... alguna puerta... cerrada... o algún acceso... prohibido. Ese desfogue de agua... se ve... impresionante... imponente. ahora sí, no sé... qué nos espera. Desde luego. . . Música Después de visitar, después de visitar la represa, nuestra siguiente parada es el Pan, tenemos entendido que por aquí no sé cuánto tiempo más llegamos hasta el Pan Música Música La cascada, miren Música Miren esas cascadas Esas vertientes de agua que son, son muy bonitas, bueno esperemos que la vía esté, esté como hasta ahora aquí, se ve bien Vamos a ver cómo está más acá arriba Miren otra cascada Música Música Caminos muy sellados, ah Música Curvas muy selladas Música 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 Miren esas curvas, ah, curvas muy muy cerradas Música 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 o sea, todo esto es la entrada desde el otro lado porque cuídense que estamos cruzando la represa, entonces salir de la entrada hasta salir de la entrada me imagino yo que el camino es así con estas curvas pero está bien está asfaltado, está pavimentado y no hay lodo al menos, aunque está con muchas curvas pero bueno, no hay lodo medio complicado por las curvas y hay caída de piedras por lo que veo miren como las piedras han caído y es zona de derrumbe por lo que veo bastantes piedras caídas, zona de derrumbe están las máquinas trabajando pero seguimos subiendo seguimos en ascenso salimos creo a la vía no estoy seguro creo que sí me parece que sí esta es la vía que conduce al pan si no estoy mal sí me parece que sí no estoy mal así no 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 se siente en esta zona el clima cálido como que sector medio costanero hemos recorrido creo que ya unos 70 kilómetros un poco más unos 80 kilómetros ya creo yo y estamos ahora sí ya en la provincia de la Azuay ya cruzamos la represa una vez que cruzamos la represa provincia de la Azuay zona de derrumbes zona de derrumbes zona de derrumbes bestial esto ah no 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 amigos pasamos ya eh el pan el cantón el pan la ruta eh resultó ser bastante larga ¿ah? porque estamos andando ya Desde que salimos Desde que salimos de la De la represa Estamos andando como unos 60 kilómetros Aproximadamente Y estamos recién en el PAN En el Cantón del PAN Entonces Fíjense ustedes Y de aquí nos queda otros 60 kilómetros O sea Desde que salimos de la represa Unos 120 kilómetros Más De recorrido Algo así Hasta llegar a nuestro lugar de origen Pero la ruta, la vía amigos Desde que cruzamos Desde que cruzamos La represa La ruta, increíble Claro que el clima No ayudó en algunas partes Porque Estaba lloviendo Lluvia y sol Lluvia y sol Ahorita por ejemplo Miren Ahorita está Ahorita está Sol Pero La vía es pedita La vía es pedita Pasamos ya El Cantón del PAN Ahorita estamos rumbo Al Cantón Este El siguiente Es 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 Guachapala Luego de Guachapala Se vendrá Paute Luego de Paute Subiremos por Bulán Hasta llegar nuevamente A El sector que se llama San Marcos Luis Cordero Y regresaremos Hasta Sogues Amigos Una vuelta Una buena vuelta Como 200 kilómetros De recorrido Nos detuvimos en leños Dorados Amigos El camino Largo No pensamos que iba a ser Tan largo el camino Pero una linda vuelta Cerca de 200 kilómetros Que estamos recorrido Este es la certeza Hasta acá Muy bien la vía Hasta adentro Sin problemas Son ya Un poco más De la una De la tarde Y vamos a salir De comer Y de aquí Si esta será La última parada Y de aquí Directamente Hasta Sogues Ya lo conocemos De memoria Amigos Así es que Una paradita Alimentarnos Y continuamos Viaje Bueno Después de De detenernos A almorzar Acá En Leños Dorados Tomamos Rumbo De regreso Retorno El Cantón El Pan Casi 200 kilómetros De recorrido Y vamos Y vamos De retorno Amigos Es así como Damos por Terminada Esta vuelta Una vuelta Un poco Un poco larga Un poco larga Un poco larga Pero muy bonita Nos disfrutado Nos hemos reído Y damos así Por terminado Esta Esta gran Rodada Mis amigos Les agradezco infinitamente La presencia De ustedes En este video Espero que lo hayan Disfrutado Casi Tanto Como nosotros Recuerden Dejar Sus comentarios Dejar Sus likes Dejar Sus Deditos Arriba Suscríbanse Al canal Y con Nosotros Amigos Hasta La próxima Rodada Gracias Por presenciar Este video